Chaburrucos y Chaburrucas, Petlatlecos y Petatlecas, esto es el Chaburruco Show en la página de Petatlán, Ciudad de Petates y ahorita voy a hablar del apagón que va a haber en Guerrero y en otras partes del país porque es el apagón, que causa y como vamos a estar pero antes de que empecemos con los comentarios, gracias a los que han visto el video de lo que pasa en el Hospital Comunitario de Petatlán y también te pido que si estás viendo esto, te suscribas, no te cuesta nada, dale, dale suscribir queremos mil suscriptores y vamos a seguir subiendo esta situación deja tu comentario si te gusta lo que digo, si no te gusta lo que digo o dale like entonces va a haber un apagón, ya dijo la Comisión Federal de Electricidad que va a haber un apagón en varios estados del país, entre ellos Guerrero, que es donde estamos nosotros donde está Petatlán y Colima, Guadalajara, varios estados del país va a haber un apagón y este va a estar fuerte, va a estar fuerte porque va a ser de 6 de la tarde a 11 de la noche ¿por qué el apagón? ¿por qué se está haciendo esto? este, pues resulta que en el norte del país, en Texas y en este, otras, Tijuana y otras partes de allá de, de, del norte del país con, y también en, en Estados Unidos hay un fuerte, un frente frío muy fuerte, muy fuerte y anoche se les fue la luz a todos en, en esa región porque allá generan la energía eléctrica por medio del gas del gas natural, ¿sí? entonces se congelaron las tuberías de gas se congelaron, este, los aparatos, las maquinotas que hacen gas y todo se fue al carajo y se quedaron sin luz un mega apagón en el norte que no sabes o sea, están andando con sus velitas y con sus, sus skinqués después de, de 100 años los volvieron a usar este, y, y, y está muy fuerte la situación porque ya están como a 5 grados bajo, 5 grados bajo cero ¿sí? y posiblemente lleguen a 10 entonces, no hay la manera de, 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 de echar a andar estas máquinas porque están totalmente congeladas ¿sí? y, y no hay la manera de generar electricidad para ellos entonces dijeron, bueno, en Guerrero, mira ¿eh? en Guerrero que se queden sin ventilador ¿no? todos no se van a morir por unas 4 o 5 horas sin ventilador no se van a morir por esta situación en lo que, en lo que le damos el apagón a todo es lo, más o menos lo que entendí ¿sí? porque las noticias dicen, la versión oficial y, y, y es una televisión, más o menos lo que entendí en lo que, en lo que le quitamos la energía a la parte sur del país que ahorita están campechaneando están con su calorcito bueno, está fresco porque es invierno pero el invierno no es como el de, el del norte si, si no le damos electricidad al norte este, pues se nos van a congelar se nos van a quedar paletas heladas de regio ¿no? y, y, y este y pues no, no es el caso va, morirían un montón de personas serían afectadas un montón de personas y, y ahorita, pues con esto del coronavirus hasta más no se puede, no se puede entonces, este no, 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 no te vas a empezar a quejar porque es necesario es necesario, hay que hermanarnos y, este y, y dejar que esa energía porque ahorita la infraestructura no deja que que se genere tanta energía este, como para cubrir a todo el país y la energía que se genera generaba allá pues no se puede porque las máquinas no generan pues están congeladas entonces, en lo que hacen el apagón van, van a juntar mucha energía y van a estar mandando energía al norte energía eléctrica para sus calefacciones para, para, este que, que, pues que, que no se congelen ¿no? entonces, es bueno hay que hermanarnos hay que hermanarnos y hay que dejar que manden eh, la energía para allá ¿si? no te pongas no te pongas roñoso ni te pongas al tiro eh, no hay que dejar hay que, hay que hay que cooperar con estos cuates ahora ¿qué es lo que va a pasar? se va a cortar todo este va a haber cortes de energía aleatorios es decir, en Guerrero un ratito aquí otro ratito ya otro ratito ya realmente no se sabe si, si, si en Petatlán y en los demás estados en los demás estados y municipios van a cortar exactamente todo desde las 6 hasta las 11 puede ser que sí puede ser que no puede ser que digan a ver una hora quitamos en Tecpan una hora quitamos en Petatlán una hora quitamos en Acapulco una hora o así ¿no? aleatoriamente así como que un volado a ver quién le quitamos o puede ser que todo de un jalón si es todo de un jalón toma precauciones porque no va a haber vamos a regresar a los años 80's vamos a regresar a a cuando yo llegué a Guerrero en los años 80's donde se iba la luz a cada rato se, este mi abuela todavía tenía un quinque un quinque para alumbrar teníamos velas y cuando se iba la luz se iba la luz además en ese tiempo no había celular puedes cargar tu celular puedes cargar tu 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 tablet puedes cargar tu tu computadora puedes cargar tu bocina pero aún así no va a haber internet porque sin luz no hay internet entonces si se va la luz las las de las 6 a las 11 completamente para todos no vas a poder ni hablar por teléfono no vas a poder ni este eh ni 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 chatear ni mandar mensajitos ni Facebook ni ni nada así que regresamos a los años 80's ve júntate con la familia saca al turista saca las serpientes escaleras la lotería este jueguen a las cebollitas si quieren jueguen a los a los a los listones y a lo que jugábamos antes cuando 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 este no había toda esta tecnología no entonces vamos a regresar a los años 80's y vamos a ver al rato o mañana el video de como nos fue como nos fue en Petalán como nos fue a cada uno este en este apagón que ya está anunciado y este pues prepárate no me queda más que decir prepárate y mira yo ya tengo mi playera de linterna verde porque es lo que vas a necesitar una linterna señor una linterna para alumbrarte si este si cargas el celular si tiene lamparita atrás ya lo hiciste porque no te va a servir para maldita la cosa el celular pues no vas a poder mandar mensajes y esa es la situación en México esa es la situación en Guerrero y esa es la situación en Petalán chaburrucos y chaburrucos petatlecos y petatlecas soy Abel Hernández y esto fue el chaburruco show y el próximo apagón con el apagón que cosas suceden que cosas suceden con el apagón